... Tenemos que hablar de la detención del médico Aníbal Lotoqui, denunciado por diferentes casos de malapraxis. Vamos a hablar de un caso puntualmente, Néstor. Sí, a ver, la abogada de este señor, Aníbal Lotoqui, se llama Iliana Lombardo. Hoy anunció que va a apelar la detención que le ordenó ayer la Cámara de Crimen Porteña, un fallo firmado por tres muy buenos jueces de ese tribunal, que sin embargo ayer tomaron un fallo que es sorpresivo, sobre todo por las circunstancias en que se produjo la detención. A ver, vamos a repasar. Independientemente de lo que le genere a cada uno en su casa la figura de Aníbal Lotoqui, lo cierto es que él tiene una condena de primera instancia que no está firme. Y tiene dos procesamientos que ni siquiera llegaron a juicio. ¿Y este es un tercer procesamiento o estás contando este? Es parte de esos, en el marco de uno de esos dos procesamientos, de un ciudadano de apellido Zárate que intentó hacerse una liposucción en la zona abdominal, tuvo complicaciones, atribuido a una mala práctica, en mala praxis, y en virtud de ello ayer se le ordenó la detención. ¿Por qué Lotoqui hasta antes de ayer estuvo libre y a partir de ayer y ayer está preso? Esta es la pregunta central en esta historia. A ver, el propio Poder Judicial hace en un plenario de la Cámara de Casación hace unos 15 años, resolvió que una persona, no importa cuál sea el delito por el que se lo impute, puede permanecer en libertad a la espera del juicio siempre y cuando no existan riesgos procesales. Los riesgos procesales son básicamente dos. El primero es que se fugue, el segundo es que estando en libertad pueda entorpecer la investigación, por ejemplo, amenazando a un testigo destruyendo una prueba. En el caso de Lotoqui en particular, no parecía darse ninguna de esas dos cuestiones. Sin embargo, el tribunal encontró que Lotoqui vivía aquí en el barrio porteño de Palermo y como consecuencia, básicamente, el episodio de la muerte de Silvina Luna empezó a recibir rayones en el auto, pincharrajeros, insultos a la familia, a los hijos y decidió mudarse a una vivienda en cercanías de La Plata. No se lo informó al tribunal. Entonces el tribunal presupuso que es una indicativa de que podía profugarse y por eso es que ordenó la detención. Pasó su primera noche detenido ayer, probablemente en las próximas horas sea trasladado a una dependencia de la Policía Federal aquí en la capital federal, pero la defensa, insisto, anunció ya que va a apelar la medida para obtener nuevamente la libertad y que Lotoqui afronte lo que le queda del proceso judicial en libertad. ¿Está acusado por homicidio simple? Tiene homicidio simple. A ver, la mala praxis se presume como un homicidio culposo, sin intención de matar. Ahora, si yo que no soy médico voy y opero a una persona del corazón, yo debo representarme que si no tengo la capacidad para operarlo, lo más probable es que lo mate. Eso es lo que le reprochan a Lotoqui, que utilizó malas artes en el ejercicio de la medicina y que por eso debe haberse dado cuenta que podía matar a un paciente, lo que efectivamente terminó ocurriendo. Tenemos la palabra del abogado de la víctima, Rodolfo Zárate. La compartimos. Desde mucho tiempo, pensar que la génesis de la batalla contra Lotoqui la inicia Gabriela Trenche hace casi una década. Esa causa incluye las otras víctimas, que están Pamela Sosa, Estefanía Cipolitaki y quienes miden a Silvina Luna. Esa causa ya está con una condena a punto de revisarse en casación. Pero lo que detonó ahora que se provoque la detención es otra de las causas que representamos, que es con la querella de Arrubina Sicioli. Logramos en su momento que con la muerte de Cristian Zarate Lotoqui fuera detenido. Luego obtuvo un beneficio excarcelatorio mediante el pago de una caución real de 5 millones de pesos. Tomó en cuenta el valor en el 2021 y estaba gozando de una libertad ambulatoria sometido al control y al proceso del magistrado que había dado esa medida. Hace dos días, la Cámara del Crimen confirmó un procesamiento con un cambio de calificación a homicidio simple y la falsificación de documento público y a raíz de eso se produjo un cambio notable en lo que eran las consideraciones que habían tenido en su momento para poder darles esa libertad ambulatoria.